Hoy vengo con las manos liberadas Vengo con las manos liberadas porque no sabéis lo que pesa este condenado micrófono Para hacer bíceps va muy bien, pero para hacer un vídeo de 20 minutos aguantándolo así, no Hoy vengo con las manos liberadas para daros una noticia En primicia, una exclusiva que llamaremos exclusiva Gotham En esta exclusiva, que proviene de una fuente muy fiable, muy fiable de mi entorno Y no solo de mi entorno, sino del diario que veréis ahora Estaríamos hablando de que la directiva del Barça, la directiva del Barça y muy concretamente De Joan Laporta, a raíz de unos informes que le han pasado Con respecto a los entrenamientos, a la metodología de entrenamiento, a la metodología de juego Han hecho Que a día de hoy Flick no sea el primer candidato Al banquillo del Barça La próxima temporada Ojo con esto He ido a buscar El diario The Build Que como todos sabréis Es el diario Número uno De Alemania País en el que resido País en el que trabajo Porque residir Resido en Inglaterra Pero Y de esto hablaremos en el siguiente vídeo En el diario En el diario de hoy 20 de febrero Edición Nuremberg En la sección de deportes A ver, porque esto es más largo también que un día sin pan Fíjate Que con esto me tapo yo Fíjate Te tapa toda la cara y todo Fíjate Lo grande que es Bien En la sección de deportes Se dan Datos Datos Con respecto Al futuro Entrenador Del FC Barcelona Esta información Esta información Como digo Procede de fuentes mías De Inglaterra De youtubers Que conozco Y con los que tengo cierta Cierta amistad Grandes youtubers Que hablan de la Premier Que hablan del FC Barcelona Y con los que Colaboraré En un futuro no demasiado lejano Cuando me acabe de acomodar Cuando acabe de encontrar Ciertos aspectos del canal Que quiero Arreglar Y que quiero Que quiero mejorar Por supuesto Que me encuentro En una localización Que no es la mía Ni va a ser la mía Permanente Pero Me ha pillado en un momento Que mira Me ha salido así de dentro Empezar el canal En un momento En el que estoy Mudándome Y haciendo cosas Personales En fin Como veis En cuanto leí esta noticia En la versión digital Del diario Build Esta mañana Aquí podéis ver claramente Que dice Nicht Klopp Nicht Flick Ni Klopp Ni Flick Dieser Deutsche Is jetzt heiße Candidat Bei Barca Este Es el candidato Más caliente Ahora mismo Alemán Caliente Eh El candidato Más caliente A ocupar El Eh Baguillo Del Barca Y se trata De un señor Que no lo conoce Ni su padre Con todos los respetos De 64 años 65 años Llamado Ralf Rank Nick Highest trainer Candidat Aquí lo vemos Muy majo El hombre Que al parecer Ha entrenado Junto con Solskjaer Durante su etapa En el Manchester United Como vemos aquí En la chaqueta De entrenamiento Este Dice The Build Que es Ahora mismo El austríaco Está trabajando En Austria Este Es para The Build Para The Build El Digamos El entrenador Número 1 Que tiene todos Los números Para ocupar El Banquillo Blaugrana Ahora bien Dejando de lado Las Bueno También hablan De Dussel Pero Dicen que Que no parece ser Que vaya No parece ser Que vaya a ser Uno de los candidatos Más fuertes Y aquí sí que se da Nombres Entonces Dice ¿Cuál Va a ser Entonces El siguiente Del Barça? Dice Bueno Ragnig Debería ser El candidato Digamos Para Ocupar El puesto De Xavi Xavi Alonso De 42 Está ahora mismo En el Leverkusen Roberto De Terbi Que viene En el Brighton Que está trabajando Ahora mismo En el Brighton Arteta Del Arsenal Bla 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 En fin Aquí ya se ponen Un poco A especular Con los nombres Que todos ya Hemos escuchado En cientos de ocasiones Esa misma Información Que os estaba Leyendo Aparece Lo vuelvo a decir En la edición Impresa Del diario The Build Pero la información Que a mí me llega De Inglaterra Me comunican Que efectivamente Joan Laporta Ha quedado Muy 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 satisfecho Con Las informaciones Que ha recibido Con los reportes Que ha recibido De Roberto De Chervi De su metodología De entrenamiento De su metodología Unos 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 reportes Y unas recomendaciones De forma verbal Que Pep Guardiola Pues habría enfatizado En la figura De Roberto de Chervi Y Y como anunciaba Gijantes La semana pasada En esta reunión Que tuvo lugar En Barcelona Entre los dos Representantes Tanto de De Chervi Como de Ronald Araujo Ya se habló De la posibilidad De que El entrenador Italiano Se hiciera Cargo Del Banquillo Blaugrana A principio De temporada Y que Sería ya Una cuestión Del club Y De la directiva Del Brighton El perdonar Esos 10 millones De cláusulas Como digo Es una información Que me viene Muy fresca Muy caliente Muy Fresca y caliente A la vez Si Porque No tenía pensado Hacer vídeo hoy Pero Me la han pasado Y he considerado Que era Momento De compartirla Con todos vosotros Ya digo No soy Ni seré Uno de esos Youtubers Que Está constantemente Dando Bombazos Porque si bien Estoy bien Comunicado Tengo contactos En todas partes Vivo en dos países Trabajo Como digo Aquí en Alemania Y vivo en Inglaterra Tengo muchos contactos Bueno Ya en el siguiente vídeo Os hablo de esto Entonces Que yo no seré Uno de estos Youtubers Que van vendiendo humo Y que os van ¿Vale? Comiendo la olla Como Como hacen algunos Con Mbappé Llevan ya 7 años Y bueno Dentro de poco Acertarán Si os queréis informar De la actualidad del Barça Y otros muchos Y muy buenos canales Entre ellos Como ya sabéis Más que pelotas Y Y otros muchos ¿No? Ahora estoy siguiendo Mucho a Betaverso Que ya lo he comentado En otro vídeo también Así que Que nada Dadle ahí Un fuerte like Al vídeo Suscribíos al canal Si no lo habéis hecho aún Y dejadme En la caja de comentarios ¿Qué os parece De Chervi? De Chervi como opción? Yo ayer comentaba En un directo Que hizo Más que pelotas A las tantas de la noche Cuando yo ya estaba Que me estaba quedando dormido Comenté que Para mí En mi opinión En mi opinión Y tengo Para Para lo que Para lo que Para lo que Nosotros ahora mismo Tenemos Encima La chepa Para la situación Actual Que atraviesa El Barça En la que Como hemos visto hoy No nos van a dejar Fichar Vamos a tener que vender Vamos a tener que estar contando Con chavales De 17 años No veo yo A Flick Haciéndose cargo Del equipo Metiéndoles unas cargas Brutales de trabajo Cambiando Un poco La filosofía De entrenamiento Y estoy con aquellos Y con todos vosotros Cuando decís Y os quejáis Incluso La Porta Que parece ser Que también Pues les ha dado Un toque Tanto a los jugadores Como a los entrenadores Que son los máximos responsables Para hacer que Las dinámicas Y los microciclos De entrenamiento Dentro del Barça Sean mucho más activos Y se dejen de tanta tontería De tanto jueguecito Y de tanto Pizarra táctica Porque a la hora de la verdad Si tienes que estar presionando La primera línea De ataque A los defensores contrarios Y tienes que hacer Una presión muy alta Tienes que estar ahí Desgastándote Durante mucho Durante muchas fases Del partido Entonces Tener entrenamientos Mucho más agresivos Tener entrenamientos Mucho más intensos Hacen Que Los jugadores Estén Por mucho más en forma Y puedan Hacer frente A Pues partidos En los que se te complica En los que te vas a la prórroga Y no tienes a Al pobre Pedrillo Sacando la lengua afuera En el minuto 80 Minuto 60 70 Entonces Yo entiendo Y estoy de acuerdo Con vosotros En que Flick Podría ser Un importantísimo Punto de inflexión De cambio De dinámica De entrenamientos Y posiblemente De resultados Pero No debemos olvidar Que un entrenador Un entrenador Lamecitablemente Y por mucho que joda decirlo Es tan bueno Como lo son sus Futbolistas De Zerbi Ahora mismo Y cuando digo esto Me refiero al Bayern de Múnich Yo vivo por cierto A una hora De Bayern De Bayern De Múnich Y en coche Cojo el coche Y en una hora Estoy ahí En el estadio Y sería Sería de verdad Una buena opción El tener Digamos Otro cambio De estructura No demasiado drástica Pero si Diferente Un poquito más vertical Un juego de más De Vale Porque Recordemos Que Flick Tuvo a grandísimos Futbolistas Cuando nos metieron El 8 a 2 El 2 a 8 Cuando Cuando esto ocurrió Los jugadores Que habían en el campo Llevaban ya mucho tiempo A las órdenes de Flick Sabían Cómo jugaban Sabían Cómo Cómo hacerlo todo Es decir Habían conseguido Ser un grupo De los más compactos O sea El mejor equipo del mundo Y claro Conseguir esto No es fácil Y no tenemos paciencia Ahora mismo Yo entiendo Que de Zerbi No llamé la atención Porque es incluso Más arriesgado Porque no tienes Ese sextete No tienes Digamos Esa referencia Que sí que tienes Con Flick Porque conoces Lo que nos ha hecho Porque conoces Su metodología Porque sabes Que es un tío Con carácter Porque sabes Que lo van a poner Ahí a trabajar A mil por hora Y sí Estoy de acuerdo En que venga Yo no digo que no Pero de Zerbi Objetivamente Y en el tiempo Podremos comprobar Que estamos hablando De uno de los entrenadores Con más Como dijo Pep Guardiola Con mayor influencia En el mundo del fútbol De los últimos 20 años Con mayor influencia En el fútbol Influencia quiere decir El fútbol es cambiante ¿Vale? Y la Digamos Y la La receta Que estamos utilizando Ahora Puede que En algunos aspectos Del juego Este caduca Y que Xavi No haya conseguido Dar O transmitir Al equipo Lo que tienen que hacer Porque tienen Muy poco tiempo Para estudiar Estas cosas Y en un Y en una competición Tan movida En una competición En la que siempre Te estás jugando algo Y que siempre estás Bajo presión Y que todo esto Cuesta mucho Congregar a todos los jugadores Y hacerles entender Cómo tienen que jugar Y hacer estas cosas Y tal Y pum Y pam Porque estamos cometiendo Estamos cometiendo Errores absurdos Que no tienen explicación Tú te pones las estadísticas Para ver cómo ha sido el partido Con herramientas profesionales Y cuando Xavi dice Que no han hecho un mal partido Tiene razón Objetivamente Y sobre el papel Y con números No han hecho un mal partido No han hecho un mal partido Sí que hemos tenido Pérdidas por aquí Absurdas Que son Con las que nos Con las que nos marcan gol Y con las que perdemos puntos Pero objetivamente Y mirando el partido Hostia La posesión La intensidad del juego Las ocasiones generadas Tío Un montón de cosas Que os las pondré algún día Cuando tengamos un partido importante Por ejemplo El del Nápoles El del Nápoles El del Nápoles Cuando Xavi sale en rueda de prensa Y nos da mucha rabia Porque él dice Sí, sí, hemos hecho un buen partido Él se está refiriendo A que no ha sido caótico Y que la sensación a lo mejor No es buena Pero él sabe Que no han hecho Tan mal trabajo Pero aún así Claro, a nosotros Nos interesa jugar bien Y para lograr eso Tío Cuesta mucho Y a mí Me apena mucho Que Xavi No haya conseguido esto Teniendo en cuenta Que ha contado Con una liga previa O sea Con una temporada previa En la que ganó la liga Y que ahora Que estamos en la segunda temporada Donde en teoría Tus conocimientos Y Y todo lo que has aprendido En la anterior temporada Que conseguiste Una liga Y una supercopa Pues no se estén asentando Los conocimientos Como deberían Entonces claro Llega de Xavi A un Brighton Que después de la primera temporada Empiezan a quitar jugadores Por todas partes Y aún así El tipo se viene arriba Los jugadores juegan Estupendamente Consiguen jugar desde atrás De una manera Que no la has visto Desde los tiempos de Guardiola Jugando con Messi Y dices Ostras Y tienen un movimiento ahí Hacer unas triangulaciones Hacer unas cosas que Es para De verdad Para hacer un vídeo Que lo haré aparte Y para estudiar La forma Y la metodología Que tiene De Xavi Para entrenar Y Y Flick Es totalmente diferente Totalmente diferente Pero como digo Dejando a un lado Cuál es mi Opinión Que posiblemente Este equivocado Independientemente De cuál es mi opinión La noticia Que me llega La información Que me llega De primera mano Es que The Xavi Está más cerca Que Flick Nada más Lo dejo aquí Dejarme Un like Suscribiros al canal Y Dejarme en la caja De comentarios ¿Qué es lo que os parece Del Xavi? Dejarme en la caja Dejarme en la caja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.